Te necesito tanto amor, te necesito, como las flores necesitan agua y luz, como este cielo necesita las estrellas, como la barca que no vive sin su mar. Te necesito por lo tanto que he sufrido, porque contigo siento algo sin igual. Se me escapan los recuerdos de las manos, y a cada instante te necesito más y más. Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños, sintiendo que tú eres la razón de mi vida. Te necesito, te necesito, y por siempre te lo grito, que este mundo es pequeñito, para este amor. Señor, te necesito, por lo mucho que te quiero, porque mi vida necesita de tu amor. Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños, sintiendo que tú eres la razón de mi vida. Te necesito, te necesito, por lo mucho que te quiero, porque mi vida necesita de tu amor. Para que llenen mis sueños, para que llenen mis sueños, tus palabras, para que el mundo solo sea de los dos. Para que el mundo solo sea de los dos. Amén. Amén. Gracias por ver el video